Dale Me duele mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro solo vivo Fretándose a la ausencia de esa mujer Ojitos negros de cantadores Que si yo quiero y los vuelvo a ver Aquí te mando estas tres canciones Pa' que las cantes que yo me voy Pa' que las cantes con tu mojita Que son recuerdos que yo te doy Pa' que las cantes con tu mojita Dile a tus padres y a tus hermanos Que son caprichos que vas a ser Que no te cuenten, que no te digan Que tú me quieres y yo también Aquí te mando estas tres canciones Pa' que las cantes que yo me voy Pa' que las cantes con tu mojita Que son recuerdos que yo te doy Dile a tus padres y a tus hermanos Que son caprichos que vas a ser Que no te cuenten, que no te digan Que tú me quieres y yo también Como eres un viejo Pa' que las cantes con tu mojita Pa' que las cantes con tu mojita